A los viajes escolares Ese momento cuando el director se aburre y decide que la escuela va a viajar No manches Laura, se me ocurría ahorita Que si encerramos a todos los niños en un camión Y vamos de visita a las aguas residuales Pa' que vean donde termina la caca Y de donde sale un popodrilo El mundo de Nova Solo, 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 solo Y vamos a hablar de ese gran evento Y no nos referimos a cuando ya estás en el viaje Sino el transcurso de ida y regreso Y las diferentes personas, personalidades que están Tu viaje tóxico, tu viaje tóxico, tu viaje tóxico Y comenzamos con dos personas que no van al viaje Una es porque su mamá no lo dejó Y el otro porque no entregó el talón firmado Dios mío, era tan sencillo, tenías un trabajo Que emoción que todos vamos a ir a las aguas residuales A ver su primer popodrilo Que, que, yo nunca he visto cuatro popodrilos juntos Pero dicen que inclusive vamos a ver seis Bueno, voy a hacer el pase de lista de los que me entregaron el talón Y pueden llegar A ver, tenemos a Aslan, Alex el León Oliver y su pandilla María Antonieta y su hermana Charlize Theron Luis Eduardo El buen Charles Y Pepe Grillo Creo que sí, somos todos Son todos Ey, ey, ey ¿A dónde, a dónde vas Martín Martinello? Usted no, no entregó el talón Martín Martín No, no entregaste el talón Y te chingas Te quedas aquí estudiando con el profesor gordo Este, unas materias de matemáticas Sí, porque los gordos enseñan No, mis, ese señor huele a cajita feliz A cajita feliz Si le metes el pie sin zapato ni calcete No, mis, por favor Es que mi mamá no lo quiere afirmar Porque él le tiene miedo a los popodrilos Pero yo no le tengo miedo en mí Ah, claro Y no hay viaje escolar sin el chofer Obviamente no va a haber Porque, pues, si no, ¿quién lleva el camión? Pero tenemos diferentes tipos de choferes Como el amargado que se enoja Este, deja el baño cerrado Pone películas censuradas bien feas La misma de ida y de regreso Y está tragando todo el viaje ¿Qué pasó, señor camionero? ¿Qué pasó? En mi vida, así En mi vida, me gusta Su hermana, me sacó la banana ¿Qué? ¿Qué? ¡Se callen! Ay, demonios Estoy aquí escuchando mi... A ver Pero vamos a poner una película Tenemos, a ver Tenemos las de Hellraiser Nada más que está censurada Todo donde sale Donde está el pin... El pinche fed Oh, tenemos santa sangre Pues vamos a ver la del pinche fed La del pinche fed Hellraiser Ay, así Cállense 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 Ay, si me han dejado unas taxipapas Depende de cómo te sientes en el camión Es tu personalidad Me refiero no de cómo te sientes Y... Ay, me sientes... No, 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 no Me refiero en qué lugares Hasta atrás son los populares Los desmadurosos Cuando son los camiones Que tienen múltiples lugares atrás Luego los de en medio Pues son los normalones Así... Casual Normal Y los de hasta adelante Pues son los nerds Que se sientan ahí Para que el maestro No, no Para cotorrear con los maestros Y que... No, los de atrás No los molesten El maestro Pues ahí los checa Y digan No, pues se están portando muy bien Y vamos a platicar de chismes de maestras Pero... 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 Hay un asunto en los asientos de hasta atrás Porque hay algunos camiones que hasta atrás tienen... El baño ¡Sí! Un baño conlleva diferentes cosas Diferentes razones de vivir Si te sientas hasta atrás y hay un baño Te condenas a que alguien lo huacaré O lo tape y apeste todo el camión horrible Y luego lo combinan con unos químicos Que hijo de su ¡Qué horror! Y ni siquiera se pueden abrir las ventanas ¿Qué pasó? No, pero lo peor Lo peor de los baños Es que ahí claramente a los hombres nos dicen No orine parado ¿Y uno qué hace? ¿Qué dice? Que se recomienda orinar sentado Yo orino como quiera No como me dice un letrero ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me callaron! ¡Ah! 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 ¡Órale! ¡Atínale! ¡Atínale! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Órale! ¡A hundir ese bicho! ¡Hijos de eso! ¡Madre! ¡No manches! Estuvo bueno Nuevamente al baño Una de las personalidades más odiosas Es el que a los 20 minutos Tapa o huacarea el baño En serio No pudo aguantar 20 minutos sin marearse ¡Vamos! ¡Azix Flags! ¡Por favor! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡No! ¡No huele a caca! ¡Luis Eduardo! ¡Hueles a caca! Y ahí ya estamos partiendo Ya pasaron los primeros 20 minutos Donde ya se tapó el baño Ya se guacareó Y surge la... ¡Fiesta! ¡Claro que sí! Siempre hay uno inteligente que dice Mmm... Como que me valen los gustos musicales del chofer y de todos Y voy a traer mi propia bocina Para hacer una fiesta La cual tiene a las chicas que cantan horrible Y cantan a todo pulmón Todas las canciones No sé ¿Quién llamar la atención? ¿Pero de quién? ¿De los nerds? ¿Por? 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 Que alguien me explique Que alguien me entiende ¡Baila rica nena! ¡Más pegadito! ¡Baila rica nena! ¡Más suavecito! ¡Que le gusta a Chichi! ¡Que le gusta a Yaya! Tenemos a los escandalosos Ya mencionados El que trae la bocina Y empieza con el juego de... Hay que jugar ¿Qué probabilidad hay? We like a Ponchi A ver, a ver, a ver Mariana ¿Qué probabilidad hay? De que vayas con el chofer Y le robes una taxipapa ¡Ja, ja, ja! Y mirando a los relajientos A los populares Y todo eso Tenemos otras personalidades Bastante interesantes Como el gordo Que hay mil lugares vacíos Pero decide sentarse junto a ti Para que la mitad de su lonja Esté en tu cara La que se pinta las uñas Y apesta el camión a barniz ¡Por! ¡Por! Que abre su sándwich de atún Y apesta el camión a caca Con no sé qué, no sé qué, no sé qué Y atún En serio, señoras ¿Por qué? ¡Por! ¡Por! El que ocupa dos asientos El chismoso La maestra suplente Y claro El maestro que decide Que ya todas se tienen Que dormir Y le pide al camionero ¡Que apaguen las luces! ¡Pah! Estas son algunas De las personas Que te puedes encontrar En un viaje Escolar Si te gustó el video Dale manita arriba Compártelo con tus amigos Dile Oye, mira Tú eres el maestro Y se lo mandas a tu maestro Y le dicen Mira, maestro Usted es este maestro ¡Por! Y también Comenten Comenten ¿Quién son ustedes? ¿Quién son en su viaje tóxico? ¿Ustedes qué hacen? Se sientan en dos asientos ¿Roncan? ¿Qué? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Ustedes cómo? ¿Cómo? ¿Cómo molestan La existencia De los demás? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha?